Estamos preparando el stand Mira, tenemos globos Tenemos a Jesucristo Bueno, ya no soy Jesucristo, soy curcubén, chicas Y tenemos... ¿Qué más teníamos? Tenemos llaveros Tenemos parches Tenemos esto Globo Llaveros Jugos Hola, hola Hola, hola Patrocinado por La Tía Pupi Aquí he tenido un llavero Está bonito Mira, estos son los adhesivos que pueden estar pegados a lo largo del stand Ay, qué hermoso No, si estamos preparados Estamos muy preparados, loco No, si estamos preparados, aquí estamos ե ¡Gracias! 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 ¿Están haciendo el servicio técnico? ¡Sí!